Comunicación. Una buena comunicación en familia favorece la relación entre sus miembros y permite ejercer de manera más eficaz la acción educativa. Para estimular la comunicación con nuestros hijos es necesario buscar el momento y espacio oportuno para hablar. Mostrar que pueden expresar sus inquietudes, sentimientos y opiniones sin miedo a ser recriminados. Prestarles atención y hacer que se sientan escuchados. Mostrar empatía. Comprobar si nuestros hijos nos entienden. Si es preciso, expresar lo mismo con otras palabras. No tomar automáticamente partido por el hijo desautorizando a la figura de autoridad. Tomar la iniciativa, si es necesario, para actuar.